Vamos a ver aquí, a ver la suerte Mira, ahí andamos, cayó, a ver si explota eso Estamos aquí de a 10 centavos, de a 4 dólares Este es un nuevo por aquí juego, pues aquí andamos en De La Guerra Ahí saluditos De La Buena para todos Será posible Ahí estaba, mire cayó el azulito, ese lo colecta Ahí andamos, vamos a ver que caigan, que caigan, que caigan Oh, cayó el verdecito también, este miren lo multiplica Oh, 35 centavos cada ficha A ver si explota el blanquito también Otra vez nos cayó, miren Multiplicación Come on, de a $0.50, oh, 50 cents De a 50 centavos Ah, parece que eso va a ser todo, vamos a ver Save it, save it, ah, ok Otra vez el azulito lo colecta Ahí andamos, $95 Seguimos, seguimos viviendo Oh, come on Save it, save it A ver que caiga otra Ah, eso pues todo Take what is yours Y ahí están las dominaciones, miren De a $10 centavos, de a $4 dólares el mini Ahí está mi raza, haciendo los verdes ahí, miren Aquí andamos, ¿dónde están? Oh, chinga Saluda ahí, güey, a toda la raza Así, para que salgan Ahí andamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!